Cat Cooking Hola Cats, espero que se encuentren super bien Y ya estamos a poquísimo de celebrar el día del amor y la amistad Y por si no lo saben, me encanta lo cursi Esos detallitos para sorprender a aquella persona especial Y más si es comida O sea, muy aparte de la sorpresa que le vayas a dar Es un lindo complemento este regalo comestible que te voy a enseñar Es super fácil y rápido de preparar Y para hacerlo necesitamos de Un paquete de galletas sabor vainilla Una leche condensada Y coco rallado Y ahora si, vamos con la preparación Paso número 1 Vamos a triturar la galleta Para esto utilizaremos la licuadora Y lo añadiremos de poco en poco Ojo, también puedes utilizar un mortero Si es que se te complica usar la licuadora Cuando ya esté polvo o bien triturado la galleta Lo vaciaremos a un tazón Luego haremos un hoyito como en forma de volcán Añadiremos la leche condensada de poco en poco Y lo mezclamos muy bien Hasta formar una pastita homogénea Y ahora si, con la ayuda de nuestras manos vamos a hacer bolitas De un centímetro de diámetro aproximadamente Y lo vamos a poner en un platito Después lo decoraremos con coco rallado Y para que se vea súper bonito el regalo Voy a utilizar este tapercito de plástico Plumón indeleble Cinta de agua Cartulina roja Y tijera Comenzaremos dibujando en el envase Yo dibujé unos pequeños corazones Pero tú puedes echar a volar tu creatividad Luego cogeremos la cinta de agua Y haremos un moño Cortaremos con la tijera de la anchura que queramos hacer Y con la ayuda de nuestra mano jalaremos El largo que yo usé fue aproximadamente de unos 25 centímetros Y con la cinta rodearemos el dedo pulgar Y luego haremos un zig zag Ojo, no dejando de coger la cinta Al finalizar lo pegaremos con cinta adhesiva En el medio para que no se desarme el moño Y lo fijaremos a la tapita Para ponerle ese detalle personalizado Cortaremos la forma de un corazón Y aquí te puedes poner super cursi Le puedes escribir el mensaje que tú desees Y lo fijaremos al tupper Y ahora sí Ha llegado el momento de poner este delicioso regalo Y... ¡Tarán! Está delicioso Cats En verdad tienen que probarlo Y yo creo que a tu novio o novia le va a encantar Y también inclusive para regalar a tus amigos Es un lindo detalle que puedes regalarlo Y no necesitas hacerlo en una fecha especial Creo que uno lo puede hacer en cualquier momento del año Y en realidad es un detalle que yo creo que la otra persona lo va a apreciar un montón Y esto es todo por el video de hoy Cats Coméntame si te animarías a preparar este dulce regalo ¿Y a quién saludarías? No olvides suscribirte, darle like y compartir Para que seamos más gatos en la cocina Y nos vemos en un próximo video ¡Chau! 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 ¡Chau!